Exactamente, ¿tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Dinosaurio, ambos son dinosaurios ¿Dinosaurios tus niños? Ajá Ah, Petrita Bueno, la niñita se llama Citlali O es lo que dice que se llama Es un poco tímida y no le gusta la cámara Su hermanito, no me acuerdo su nombre Pero es muy canijo Y su hermanito chiquito también es muy canijo Siempre viene aquí A ella más bien le gusta barrer Y tratear y ganar dinero, ¿verdad Citlali? ¿No te gusta ganar dinero? A mí me gusta que ganes dinero ¿No? ¿Tú qué piensas de los niños de Valle de Bravo? ¿En peligro? ¿Bien a salvo? ¿O más sabrosos al mojo de ajo Que en En Pozole? Yo creo que en Pozolito me gustaría ¿Un pozole? Con carne de iguana ¿Carne de iguana? A uno Ah Nah, el mojo de ajo ¿A ti cómo te gusta comer niños? No, como niños Como niñas ¿Comes niñas nada más? Sí ¿Ves? Ella es de que discrimina Ella solo come niñas Me gusta comer niñas Entonces, ¿cuál es el gobierno correcto, Basilio? El gobierno correcto De todos los gobiernos sabidos El mejor gobierno No existe el mejor gobierno Mejor gobernante De todos los tiempos Más sin el cambio La democracia es de las mejores ¿La democracia? Claro Ah, cariño De todas De todas A ver, explícame eso, Basilio ¿Cómo chingados Puedes hablar de la democracia Cuando fue la democracia Ah, sí Que destrozó tu pueblo Pues no La democracia católica, ¿no? Yo soy católico ¿Quién le dio la madre Al pueblo Mazahua? A ver, explícame ¿En qué sentido? ¿Tienen dinero? ¿Perdón? ¿Tienen riquezas? ¿Tienen dinero? ¿Tienen tierras? Ah, Scarface No soy Scarface Soy cara de tortilla Cara de tortilla A ver, a ver, a ver ¿Quién exactamente Le dio la madre a tu pueblo? No sé Yo aquí estoy No me he dado la madre Soy cara de tortilla Tío Pero no te veo vestido Soy cara de tortilla Órale ¿A qué dioses Venir van los Mazahuas Antes de que llegue a Cristo? Antes de que llegue a Cristo No sé Si existían los Mazahuas ¿A poco? ¿Cuándo ¿Cuándo empiezan Los Mazahuas a existir? Desconozco Pues en el mal Entonces Eres un Mazahua Pero no conoces La historia de tu pueblo Oh cielos Entonces Eres un buen Mazahua Pásale, pásale Quédate en el vacío Me disculpa